¿Y China debería trabajar en un mecanismo a largo plazo para prevenir los riesgos financieros? Esa es al menos la sugerencia que se desprende del recién concluido 50º Foro de Gestión Patrimonial de China. Tenemos más detalles. El vicegobernador del Banco Popular de China, Yin Yong, declaró que el sector financiero nacional ha experimentado un rápido crecimiento durante los últimos años, por lo que prevenir los riesgos en esta materia se ha convertido en un asunto urgente. Asimismo, sugirió una mejora de los mecanismos de supervisión y el refuerzo de la legislación para resolver problemas como el arbitraje regulatorio y las operaciones intersectoriales. Por su parte, el exvicegobernador del Banco, Wu Xiaoling, apuntó que el mercado de gestión del patrimonio jugará un papel más destacado en un marco de reducción de deuda mediante la venta de activos y con una política monetaria neutral. La política monetaria neutral debería hacer crecimiento económico más inflación. La subida de los precios de la vivienda se ha debido durante largo tiempo a un exceso de suministro de divisa. Por ello, controlar la divisa es crucial para estabilizar el precio de las acciones. Gracias. Gracias.